mezcla ajo y aceite de oliva y te sorprenderás con los resultados esta mezcla puede mantenerte alejado de los médicos por mucho tiempo si te gusta cuidar tu salud dale like al vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros vídeos en este día les presentaré cómo esta mezcla puede ayudar a mejorar la calidad de tu vida con sólo dos ingredientes el aceite de oliva y el ajo estos dos ingredientes se han convertido en algo indispensable en nuestra casa ya que hacen toda la diferencia en las recetas de cocina lo que hace que nuestra comida sea más sabrosa en este vídeo vamos a hablar de los beneficios que aporte el aceite de oliva para mejorar nuestra salud más aún hablaremos del aceite de oliva con ajo que podemos preparar en nuestra propia casa entre los beneficios del aceite de oliva y ajo cabe destacar los siguientes número 1 alivia los dolores de la artritis si padeces de artritis reumatoide este remedio casero te va a interesar en ocasiones los tratamientos convencionales no son efectivos contra sus síntomas dolorosos pero el ajo es un tratamiento natural que te aliviará si estás cansado de que los dolores articulares se adueñen de tu vida prueba esta receta recuerda compartir el vídeo para que ayudes a otros que lo necesitan número 2 efectos en los oídos la mezcla de ajo y aceite de oliva tiene un efecto beneficioso sobre nuestros oídos una cucharada de la mezcla ayudará a reparar los daños en el interior de nuestros oídos y mejorar los niveles de audición número 3 para combatir las várices cuando las várices empiezan a manifestarse en nuestro cuerpo comenzamos a buscar soluciones que sean milagrosas queremos dar con algo que nos elimine lo antes posibles esas antiestéticas arañitas esta mezcla de aceite de oliva con ajo es eficaz para combatir esas molestas várices número 4 protege tu corazón un ritmo anormal puede producir los efectos negativos en nuestro corazón también la circulación sanguínea es un factor importante que afecta a este órgano vital en nuestro cuerpo por lo tanto es muy importante controlar nuestras pulsaciones y el estado de nuestro corazón el aceite de oliva con ajo puede ayudarnos a mantener una situación normal y ayudar a protegernos frente a las enfermedades cardíacas número 5 aumenta tu energía tomando una dosis diaria de aceite de oliva con ajo obtendrás un rendimiento mayor en su día a día es recomendable sobre todo para personas que sienten cansancio en el transcurso del día y necesitan de un aporte de vitaminas y nutrientes suficiente para controlar su gasto de energía el aceite de oliva extra virgen y el ajo ayudan a proporcionar la energía que gasta a lo largo del día y controlar esta situación número 6 contra el catarro el aceite de oliva con ajo nos protege de numerosas enfermedades ayudando a reforzar nuestro sistema inmunológico con una cucharadita diaria de aceite de oliva con ajo podemos llegar a eliminar los síntomas del catarro ingredientes 5 dientes de ajo un poco de aceite de oliva extra virgen un envase de cristal con cierre hermético recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros vídeos para saludarte en los comentarios preparación para preparar este remedio seguiremos los siguientes pasos primero debemos pelar los dientes de ajo luego podemos trocearlos después lo introducimos en un recipiente e incorporamos el aceite de oliva extra virgen que debe cubrir y sobrepasar los ajos cerrar bien el frasco y almacenar el preparado durante tres semanas en un lugar fresco seco y oscuro pasado este tiempo podemos empezar a consumir el remedio mientras los ajos siguen su proceso de maceración modo de consumo podemos tomar dos cucharadas de este remedio en ayunas al día nota las personas con el estómago sensible ya sea con hernias de hiato o úlceras gástricas pueden no tolerar bien este aceite macerado si llegaste hasta aquí déjame un comentario con el etnmolli de un corazón para saber que viste el vídeo completo y si quieres seguir viendo vídeos de salud suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos vídeos a continuación te dejamos unos vídeos relacionados que pueden ser de tu interés nos vemos en el próximo vídeo